Su nombre describe a la perfección el objetivo que persigue. Aula de fomento de la empleabilidad en el sector de las TIC, es decir, en las tecnologías de la información y las comunicaciones. La nueva aula de empresa que ha suscrito la UPV con la firma NTT Data pretende complementar la formación del alumnado de grado con el fin de adaptarla a la demanda de profesionales de las empresas. La idea es un poco dar soporte o intentar que los alumnos completen su formación con actividades que les permitan también acercarse más a lo que las empresas en este sector están buscando. ¿Y el principal beneficio para NTT Data? El talento profesional cualificado que haya estudiado ingenierías, telecomunicaciones, informática, etc., es nuestra materia base para construir todos nuestros proyectos. Esta relación con la UPV, en este caso, para nosotros es fundamental como fuente de talento que alimenta nuestro crecimiento. De manera concreta, el convenio promocionará diversas actividades como competiciones estudiantiles, premios de final de grado y máster, visitas a empresas, talleres y otras iniciativas similares con un trasfondo empresarial. Van a poder participar en actividades que pueden ser competiciones, premios, visitas a empresas, en las que van a poder recibir conocimiento que de otra manera no lo pueden alcanzar en su paso por el grado. Esta aula de empresa tiene una dotación de 20.000 euros y un periodo de vigencia de un año, prerrogable otros cuatro.